Aunque Michael Jackson falleció en 2009, sigue apareciendo en los titulares de los tabloides más de una década después. Su memoria ha vivido a través de su música, versiones de holograma de él e incluso a través de las propiedades que dejó. Por supuesto, está el rancho de Neverland donde Michael creó su propio parque de diversiones, la mega mansión de Holmby Hills donde pasó sus últimos días y mucho más. Y en este video vamos a echar un vistazo a los lugares que el legendario Michael Jackson solía llamar hogar, incluyendo su primera casa en Los Angeles. ¿Saben de la casa de la que estoy hablando? Bueno, yo se las voy a mostrar. Qué onda mi nombre es Ayled y como ya vieron, esta vez haremos un viaje al pasado porque este es el house tour de Michael Jackson. Desde hace mucho me estaban pidiendo que hiciera un video de estos para el rey del pop y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este recorrido por las mansiones de Michael Jackson. Michael Jackson fue un cantante, compositor y bailarín apodado el rey del pop. Es considerado como una de las figuras culturales más importantes del siglo XX. Honestamente, el hombre es una leyenda y siempre será considerado uno de los mejores artistas de la historia de la música. Popularizó técnicas de baile como el moonwalk, su música ha influido a artistas de todos los géneros y su imagen ha estado en todo, desde la música hasta la moda y más. Esto volvió a Michael una figura mundial en la cultura pop durante más de 40 años. Podría seguir hablando sobre los logros y premios del hombre, pero solo para resumir, es el artista más premiado en la historia de la música popular. A pesar de las controversias públicas de Michael más adelante en su carrera cuando falleció en 2009 por una sobredosis administrada por su médico personal, los fanáticos dejaron de lado las controversias para celebrar a Michael como el ícono que era. Hablar del patrimonio neto de Michael es un poco confuso porque aunque era súper rico y siguió generando millones después de su muerte, dijeron que Michael era un millonario que vivía como un multimillonario y murió endeudado. Pero después de su fallecimiento, Michael encabezó la lista de Forbes de las celebridades muertas mejor pagadas de 2018 acumulando 400 millones de dólares solo ese año. Una cosa en la que sabemos que Michael gasta un montón de dinero fue en su rancho Neverland, equipando la propiedad con un zoológico, un parque temático, una estación de tren y más. Pero esa no es la única casa de Michael que veremos. Por supuesto, incluso Michael Jackson tuvo que empezar por algún lado. Aquí no fue donde nacieron los Jackson, pero fue la primera casa elegante en la que viviría la familia durante su ascenso al éxito. En 1969, justo cuando el grupo Jackson 5 comenzaba a tener éxito, el fundador de Motown, Barry Gordie, alquiló una casa en West Hollywood para que la familia viviera. En ese momento, el padre de Michael había estado viviendo en varios hoteles del área de Los Ángeles con los hermanos de Michael, mientras que Michael pasó un mes quedándose con Diana Ross. Esta casa permitió que la familia se reuniera otra vez. La casa de estilo mediterráneo contaba con 275 metros cuadrados de espacio habitable con cuatro recámaras y cuatro baños, así como una hermosa vista de Los Ángeles. Solo la nueva sala de estar tenía el doble del tamaño de la casa de la infancia de Michael en Indiana. Pero aunque les gustaba su hogar nuevo, los Jackson no se quedarían mucho tiempo ahí. Solo siete meses después de mudarse, se cambiaron a otra casa alquilada porque aparentemente harían demasiado ruido con su música. De cualquier manera, esta fue la primera experiencia de Michael con una elegante casa en Los Ángeles. Aunque Michael tenía casas en Los Ángeles y vivía en algunos lugares hermosos, todos podemos estar de acuerdo que la casa de sus sueños era su rancho Neverland. Cicamore Valley Ranch, como fue nombrado, es conocido como Neverland y es una propiedad desarrollada en Santa Bárbara, California, en el borde del Bosque Nacional Los Padres. Es conocido por ser el hogar de Michael y el parque de atracciones privado desde 1988 hasta 2005. Michael compró el lugar por una cantidad desconocida. Algunas fuentes afirman que pagó 19.5 millones de dólares, mientras que otras sugieren que estaba más cerca de los 30 millones de dólares. Le puso el nombre de la isla de fantasía de la historia de Peter Pan, un niño que nunca crece, y se extendía por 2.700 acres de tierra. Había una casa principal de estilo francés que era absolutamente hermosa, llena de detalles en madera y ladrillo y un ambiente acogedor. La casa era de 1.170 metros cuadrados con 6 dormitorios y 9 baños. Michael tenía un impresionante suite principal en el primer piso con no uno, sino dos baños principales. La casa está ubicada entre jardines y un lago de 4 acres con todo y cascada, sin mencionar las increíbles vistas de las montañas que se obtienen desde la propiedad. Como pueden ver en las fotos, la casa principal está lejos de ser la única estructura de la propiedad. Había tres casas de huéspedes separadas, una sala de cine de 510 metros cuadrados con escenario, graneros, refugios para animales, corrales e incluso una tienda de mantenimiento. Y una de las estructuras más memorables de Neverland tiene que ser la estación de tren temática de Disney. Al vivir aquí durante más de 15 años, Michael convirtió este lugar en algo realmente especial, por lo que no es de extrañar que gastara gran parte de su fortuna en crear este mágico lugar. Tenía tres ferrocarriles adjuntos a esta icónica estación de tren con una locomotora de vapor que lleva el nombre de su madre, Katherine, y dos vagones. Había otro tren estrecho y un tren eléctrico privado hecho a medida para los propios hijos de Michael. También había una rueda de la fortuna, un carrusel, un pulpo, un barco pirata, un swinger de olas, una montaña rusa, un super tobogán, autos chocones y una sala de juegos. En otra parte de la propiedad había un zoológico, un estudio de baile, una piscina estilo laguna de 4.2 metros, una parrilla al aire libre, una cancha de tenis e instalaciones para el personal. Michael realmente puso mucho trabajo en Neverland y literalmente tenía todo lo que puedan imaginar en la propiedad. A pesar de todo esto, después de la muerte de Michael ha sido difícil de vender. Hay muchas teorías sobre por qué está sucediendo esto, una de las cuales es la mala prensa que recibió el rancho en algún momento. Y por supuesto, también es una propiedad bastante cara. En 2020 el rancho se retiró del mercado después de que no se vendió durante casi 5 años. Una vez se cotizó en 100 millones de dólares. Actualmente es copropiedad de Colony Capital y State of Michael Jackson y está a la venta de forma intermitente. Se informa que Colony usa el rancho como un refugio para inversionistas y para fiestas de celebridades. Y antes de ver la mansión final de Michael Jackson en Los Ángeles, él también vivió en esta casa de Las Vegas desde 2007 hasta el año en el que murió, 2009. Este ha sido apodado como Villa Thriller y es bastante única, por decirlo menos. Fue una de las últimas residencias conocidas de Michael. La alquiló durante un par de años con sus tres hijos y más recientemente estuvo en el mercado por 9.5 millones de dólares pero se desconoce cuánto pagaba el rey del pub en el alquiler. La mansión de Las Vegas estaba en 1.7 acres de tierra, con una extensión de más de 1.485 metros cuadrados con 7 recámaras y más de 10 baños. La finca da la bienvenida con una enorme puerta de hierro y una entrada circular pavimentada con adoquines. Por dentro está decorada con un elegante diseño del viejo mundo con techos altos y amplias áreas comunes. Un salón cuenta con una enorme chimenea de piedra y un candelabro de cristal mientras que un vestíbulo y un bar conducen a un patio con una fuente. La suite principal ocupa todo el piso superior y todavía tiene los espejos originales en los que Michael solía ensayar sus famosos bailes. Entre las muchas características de la mansión hay una capilla medieval de dos pisos y 74 asientos con una escena del cielo pintada a mano y un candelabro con forma de corona de espinas. Aunque Michael vivía en esta casa de Las Vegas falleció en Los Ángeles. Y la otra mansión donde pasó los últimos días estaba ubicada en Homeby Hills, un vecindario de élite hogar de Kylie Jenner y la mansión de Playboy. Michael estaba alquilando esta enorme mansión por la cantidad de 100 mil dólares. Esto fue en 2009 y esta fue construida por el famoso desarrollador de mega mansiones y padre de Gigi y Bella Hadid, Mohammed Hadid. La residencia se extendía por más de 1,570 metros cuadrados y fue construida al estilo de un castillo francés. La casa contaba con 7 recámaras y 13 baños. Pero considerando que Michael murió aquí también dejó a la mansión con una historia bastante obscura y triste. Imagínense comprar la casa y saber que en tu habitación se murió Michael Jackson. Eso es una locura. La elegante y sofisticada propiedad tenía una gran entrada de doble altura con escalera de caracol y un candelabro. Una biblioteca con paneles de madera y chimenea, sala de proyecciones o cine en casa e innumerables otros espacios encantadores. Sin mencionar que también tenía un ascensor, un spa con gimnasio, una bodega de vinos e incluso una casa de huéspedes con puertas de vidrio de colores. Afuera en el terreno de más de un acre también había una piscina. Michael se quedaba aquí antes de iniciar su gira mundial hasta que falleció prematuramente en el dormitorio principal de la casa. Teniendo en cuenta la inquietante historia de la mansión, fue una venta difícil, pero finalmente terminó vendiéndose por 18.1 millones de dólares en 2012, muy por debajo del precio de venta original. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vivirían en esta casa o les causaría conflicto saber que fue el último lugar en donde estuvo con vida el rey del pop? ¿Creen que de verdad está embrujada como se han encargado de decir en internet o creen que todo esto es falso? Díganmelo en la parte de los comentarios. Voy a terminar este video aquí porque podríamos seguir explorando las residencias anteriores de Michael Jackson durante horas. Y hay que aceptar que el hombre tenía un gusto extravagante. Esas casas en las que vivió como la de Las Vegas y la finca de Humbley Hills en la que pasó sus últimos momentos parecían palacios y en cuanto a Neverland, bueno, ese rancho estaba en una liga completamente diferente. Pero quiero saber qué piensan ustedes de las propiedades del rey del pop. ¿Cuál fue su favorita? ¿Vivirían en estas mansiones a pesar de sus historias? Déjenme saber en los comentarios. Así como qué recorridos por las casas de celebridades quieren ver en el canal. Por lo pronto yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!